Bueno, acá vamos a ver una delicia de Cristian Pavón, realmente un jugador que cuando hace esta jugada de derecha, hace derecha, izquierda y patea, mete estos goles, realmente un golazo, una delicia, ¿no? Un jugador extraordinario que tiene Boca, que a veces se va de partido, pero cuando hace esta clase de jugada se nota que es un jugador realmente distinto, recibe y ya mira el arco y la pone en el ángulo, directamente, como diciendo, una vez que la tengo acá, la meto adentro, imposible para agarrar del arquero, un golazo realmente, ahí va Fabra, la para, la alarga un poquito y le pega, le esplende mecha y la clava en el ángulo. Golazo, golazo de Cristian Pavón para meter el 3 a 0 para Boca.